Así que tú quieres el bailarín Carlos? No, no quiero. Sí, sí quieres. No quiero. Sí quieres. A mí me llevó tiempo de desarrollar la vocación en esta arte, a pesar que sí, me gustaban mucho los bailes callejeros, sobre todo el breakdancing. Pero me llevó más de cuatro años para finalmente desarrollar la vocación por el ballet. Esta historia tenía como cuando nos llegó y cuando empezamos a leer su autobiografía muchas cosas especiales, por ejemplo. Es un vicinieto de esclavos y desde esa raíz acaba en el Royal Ballet bailando el primer Romeo Negro. Él estaba consciente que el ballet era un mundo que nació en las cortes europeas, donde realmente un Neron Ballet iba a ser un gran reto. Una vida normal, una familia, un hogar. El arte es tu hogar, coño. Me lo repetía, decía, nosotros tenemos que trabajar doblemente más para llegar a algún lado. Los biopics tienen siempre un peligro que es, y era pequeño, y después se fue haciendo mayor. Y después, y después, y después, la estructura, ¿no? Que sea plana, que sea... Vamos a empezar en el presente con Carlos Acosta, que lo hace él, en un teatro de La Habana, hoy, ensayando una coreografía sobre su vida. Y entonces hay cosas de su vida que vamos a ver bailadas. La danza enriquece mucho, pero también, al mismo tiempo, ofrece muchos retos de cómo ser firmada para que no se hagan baches sin llegar a contraponerse, ¿no? De la forma que se cuenta la historia con las palabras. Entonces, eso a Isia, yo me imagino que le habrá costado bastante trabajo, pero al final, es impresionante cómo lo logró. A mí me parece una película rompedora, pienso yo, muy original, porque es algo único. ¡Suscríbete al canal!